Vamos a entrevistar a Margarita Rosa de Francisco, que tiene nuevo libro. Yo, como he tenido estos días aviones, lo acabé muy rápido, en un solo trayecto. Es una historia fantástica. No entro en la crítica literaria porque ni me corresponde, ni la domino, ni la manejo. Pero la historia, para ilustrar un poco lo que ha sido su vida, en un capítulo en particular, es absolutamente emocionante. Pero le va a sorprender la escenografía del libro, la escenografía para contar la historia. Por eso le recomiendo que no se mueva de la sintonía, para que escuche a la propia Margarita comentando de esas llamadas que recibía. Me impresiona el capítulo. El que más me impresiona es el hombre del teléfono. Bueno, es la parte como más jugosa del libro, cuando ella estaba estudiando en España actuación. Y recibía las llamadas de un hombre, un hombre que no conocía. Y se fue encarretando con el hombre del teléfono. Entonces, cuando ella vuelve a Colombia, en el aeropuerto la está esperando el hombre del teléfono. Lo que más me impresiona del libro es la descripción de la casa y del cuarto del hombre del teléfono, cuando ella por primera vez llega al cuarto de él. Ella sabía a lo que venía. Pero me impactó mucho cómo describe todo lo que había en ese cuarto. Se lo recomiendo muy especialmente. Es fuerte, ¿no, Alberto? ¿Usted ya lo terminó? Me falta todavía. Bueno, ¿pero ya llegó al cuarto? Sí, sí, claro. Sí, fuerte. Fuerte porque la escena es absolutamente dramática. Y para ella, como mujer, contarlo, pues es muy duro. No queremos dañar el libro, pero se lo recomiendo. El hombre del teléfono. Y en segundos, ella nos contestará algunas preguntas porque ella tampoco va a querer dañar la expectativa. Pero lo fundamental es lo que hemos sostenido de Margarita Rosa cuando apareció como columnista. Escribe maravillosamente. Tiene una facilidad enorme para decir en pocas palabras muchas cosas. Margarita Rosa, buenos días. Buenos días, Julio. Y buenos días a Alberto, a Félix, a Camila, a Juan Pablo, a María Isabel también y a todos tus oyentes. El hombre del teléfono. Bueno, el libro recoge las impresiones de unos pedazos de la vida de Margarita. Ella estuvo hurgando un poquitico la telaraña, la telaraña de su memoria con recuerdos de su vida joven, de lo que pasaba en su cali, en su colegio, en su casa, sus hermanos. Y de pronto, en ese transitar, llega al episodio del hombre del teléfono. Ella va a enfrentar la crítica literaria. Le van a aplaudir su verbo, le van a criticar su prosa, los expertos se van a pronunciar, pero ella tiene un buen armamento. Su pluma. ¿Por qué su pluma nos lleva a través de este episodio del hombre del teléfono por un recorrido de su vida de una manera que tiene, como decía antes, una escenografía muy especial? ¿Cómo bailando y de qué manera va construyendo la ilustración para el lector de lo que ella quiere contar? Margarita aquí hace unos días nos decía que le había ido muy mal en la vida en el amor. Esa circunstancia ya cambió. Ya cambió. Hoy está más tranquila en el amor. Pero en ese episodio del libro, precisamente, el hombre del teléfono aparece cuando ella estaba estudiando actuación en España, venía de un sorpresivo divorcio y de, pues, una situación de desamor. Pero la manera como lo explica me hace recordar un libro de un filósofo francés que se llama Gaston Bachelard. La poética del espacio. Resulta que en ese libro, ese señor habla de la imagen de la casa. Psicológicamente la importancia de los detalles de la casa, del hogar. Y en ese libro hay una manera muy especial de cómo Margarita alberga perfectamente en su memoria, en esa aventura para conocer al hombre del teléfono, cómo era la casa del hombre del teléfono. La casa del hombre del teléfono era una casa blanca, alta, con una puerta azul. Y en esa primera cita, después de esos juegos de teléfono que le sedujeron, de un hombre que a la distancia, sin conocerla, estaba como miles y miles de colombianos, locamente enamorado de Margarita, como nos ha pasado a todos. Millones de novios que ya no sabe qué tiene. Este tuvo el privilegio, el privilegio de conocerla y de personalmente expresarle su amor. La espera en el aeropuerto y ella sabía lo que seguía. Margarita, sobre el hombre del teléfono sin dañar la historia, yo quisiera que nos contara por qué razón, y tanto tiempo después, si es que lo escribió o lo tenía tan tatuado en su corazón, puede contarle a sus lectores qué había en la casa de cada rincón, de cada esquina, cómo era el tapete, cómo era la cobija, qué había en la biblioteca, cuál era el perfume que había en ese espacio, cómo logró guardar en su memoria o en algún papelito recuerdos tan precisos de esa casa. Pues yo creo que el pasado también es un poco una invención. Yo no sé exactamente si esas cosas estaban así dispuestas, ¿no? Porque todo este libro ha sido como una recreación. Por eso en el libro el hombre del teléfono conserva ese nombre, no tiene nombre propio ni ningún otro personaje de la narración. Lo que pasa es que adoro las descripciones. También eso forma parte como del estilo que me gusta tener y de cómo me gusta ilustrar, dibujar, crear un ambiente, ¿no? Entonces creo que me inspiraron ciertas cosas de ese lugar, pero se volvieron otras en el momento de describirlas en el libro. Margarita, antes de muchas preguntas que tienen mis compañeros, yo quiero preguntarles si lo que hemos leído, quienes hemos leído el libro, ¿estamos leyendo ficción, estamos leyendo realidad o estamos leyendo una realidad con una pequeña dosis de ficción? Es una... Eso que has dicho es exacto, porque es una historia inspirada en vivencias reales, en hechos reales y está inspirada en personas reales. Pero la comparación que te puedo hacer es que es lo mismo como cuando uno toma una foto y a esa foto se la pasa por un filtro donde se saturan todos los colores. Entonces yo creo que eso es lo que pasa con esa historia que tiene, que es un universo cerrado, que tiene su propio tiempo, su propia cronología. Es una historia que no corresponde como... No se corresponde temporalmente como ocurrieron las cosas en la realidad. O sea que sí, te puedo decir que sí es un libro personal, habla de cosas que realmente he sentido, pero también está... Sí, tiene elementos de ficción, por supuesto. Pero no me interesaría diferenciarlos ahorita. Margarita. Bueno, yo siempre he escrito desde chiquita. O sea, tengo ese hábito, tengo esa necesidad de escribir. Lo he hecho por placer también, porque adoro el español, adoro las palabras y combinarlas para expresar, ojalá precisa y bellamente, las cosas que siento. Entonces, estas... Forman parte, o esas cosas que cuento ahí, forman parte de notas que yo tengo guardadas. Y decido contarlas porque... Pues porque también así tenía el texto preparado. Lo empecé a hacer hace unos cuatro o cinco años, sin pensar que lo iba a publicar. Solo cuando se me acerca la propuesta de Penguin Random House, queriendo publicar algo a partir de las columnas mías del tiempo, pues dije, no, pues yo tengo esta historia que empecé a hacer con un poco más de detalle y la tenía ahí como a medio terminar. Y entonces les interesó, les interesó inmediatamente. Pues sí, ahí hay muchas reflexiones sobre la belleza, sobre la inteligencia, sobre mi posición como mujer. Fui descubriendo, pues qué tan confundida estaba, ¿no? Porque desde mis 51 años, pues es mucho más fácil ver la situación de una mujer joven, como es el personaje que soy yo misma en este libro, y es mucho más fácil analizarla. Entonces sí, lo que fui descubriendo, pues tal vez es esta gran confusión en la que yo estaba, esta gran, como este no saber qué lugar ocupaba realmente en el mundo, como mujer, como persona. Y otra cosa es también desde esa distancia descubrir lo feliz que soy hoy en día. Porque en realidad en esas épocas sí era bastante desgraciada, creo yo. No sé, yo creo que una condición del espíritu, porque siempre he tenido como esa pregunta por la existencia, como que tal vez era una especie de desgracia metafísica, porque mi infancia fue una infancia feliz, estuve muy bien acompañada, aunque tuve, pues, mis momentos como un episodio ahí que cuento, que es un poco duro también, pero en general mi infancia fue una infancia común y corriente, alegre, sí, y creo que tal vez era que venía con esa pregunta. Yo no sé si así se puede describir el que uno tenga o mantenga como esa necesidad de buscarse a sí mismo todo el tiempo. Entonces, esto me hacía siempre tener como mucha angustia, ¿no? Pero creo que, como te digo, era como una condición ya espiritual. No sé cómo más describirlo. En esa época, sus millones de novios anónimos no sabíamos que la novia de Colombia, nuestra novia, era una mujer desgraciada. Y en ese episodio del hombre del teléfono, a mí me surge una pregunta que no me queda resuelta en el libro. ¿Usted amó al hombre del teléfono? No, absolutamente no. Yo pienso que este encuentro con el hombre del teléfono es un encuentro muy particular que ni siquiera se pudo llamar amistad. Fue como una circunstancia que se vio y como una especie de pequeña obra de teatro que se montó ahí, pero yo pienso que no se podía hablar de sentimientos profundos por parte de ninguna de los dos lados. Margarita, yo, como usted sabe, soy un admirador per se, ¿no? De manera que me cuesta mucho trabajo expresarle críticas, pero lo he hecho porque es tanto el aprecio y la admiración que no me cuesta trabajo. No me he cansado de ponderar eso a lo que usted ya se refirió, la descripción de las cosas en un sitio o de las personas para bien o para mal, del entorno, de las flores, del lugar donde se hace el relato. Pero pienso que si hoy no fuera feliz, usted no se habría desnudado tanto en este libro. La prueba de que está feliz es que se atrevió a contar esas cosas muy dolorosas que usted ya superó. ¿Esa es una interpretación correcta? Yo creo que sí, es correcta. Creo que si estuviera tan comprometida y tan afectada con todas estas cosas, sí, no hubiera podido escribir ni compartirlas, ¿no? Hoy en día es como si yo mirara un personaje. Por eso considero que este libro también tiene mucho de ficción. Es porque yo misma me veo como un personaje ajeno ya. O sea, es ajeno a mi personalidad o a cómo me siento hoy en día. Entonces creo que sí, que tu interpretación está bien encaminada. Pues siempre ha sido como una, sí, una pregunta. Ha sido para mí, lo que has dicho tú, una trampa. Y también la relaciono con el paso del tiempo, con la edad. Y a medida que me he ido haciendo mayor, me siento más, no me siento más bella, sino más libre de ser bella. Ya no tengo que ser más bella, ¿no? Y librarme de ese peso ha sido una delicia. Y por eso adoro el paso del tiempo. Estoy feliz. Y cada año que pasa me siento todavía más descargada de ese deber, ¿no? Margarita, con el hombre del teléfono pasaron muchas cosas que están en el libro, dentro de esa extraña historia de su vida. Pero vuelvo a los detalles de la casa. Además de las cosas lindas de la casa, hay otra que, yo no sé si sea linda o fea, pero es impactante. Es que cuando usted entra al cuarto del hombre del teléfono, resulta que el baño no está en el baño, sino está en el cuarto. O sea, el sanitario está en el cuarto. Y no hay ninguna intimidad del sanitario con respecto al cuarto. Lo cual, para usted, obviamente, le crea una situación de impacto como a cualquiera, de shock. Sí. ¿En algún momento el hombre del teléfono le contó cuál era la razón para que el sanitario no tuviera cierta privacidad? No. No, eso, fíjate que eso no se cuestionó. Yo simplemente me limité a observar, pero no. Margarita, en sus recorridos con él, pues usted como que se adapta a la vida de él. Cuando la gente lea el libro, va a entender de quién estamos hablando, porque a pesar de que usted no lo menciona, pues son evidentes las pistas que usted da sobre el personaje. Sí. Hay una parte que quienes conocimos al personaje sabíamos cómo funcionaba. Era de unas reuniones donde, obviamente, por su arrolladora personalidad, era el centro de atracción. Ah, pero no, Julio, un minuto, ahí yo tengo mis diferencias, porque usted sí sabe quién es, porque yo creo que... Porque yo creo que caben varias posibilidades, de manera que yo no estoy tan seguro que la descripción de a un personaje, porque ahí caben varios. Bueno, lo dejamos, o sea, lo dejamos al lector. La pregunta es, cuando usted acompañaba al personaje a sus reuniones, una finca con unos amigos, o esas reuniones que hacía con todo tipo de ministros, toreros, fiscales, embajadores de los Estados Unidos, pues era el centro de atracción por su personalidad. Y usted cuenta ahí que usted se quedaba en una esquina, usted acostumbrada a ser el centro de atracción, y la mujer más linda y deseada de Colombia, y la novia de todos nosotros, y usted se quedaba en una esquina, en una esquina diciendo, ¿yo qué hago aquí? Y dice a veces que no le salían palabras de conversación. ¿Era así de intimidante el hombre del teléfono? Sí, sí, para mí sí lo era. Sí lo era porque esto es un hombre de una inteligencia superior, ¿no? Y yo siempre he sido, pues, una admiradora absoluta de la inteligencia y las personas inteligentes, ¿no? Y también uno las mitifica un poco. Y en este caso, pues, era una cosa arrolladora realmente, su personalidad. Y yo no me sentía tampoco preparada. Yo creo que hoy en día hubiera aprovechado mucho mejor esa presencia, esa amistad, o lo que hubiera sido, porque en ese momento también estaba muy confundida, ¿no? Como para poder, como para poder apreciar y para poder compartir y disfrutar de esa inteligencia y de ese genio, ¿no? A ellos fue a los primeros a los que les pasé este manuscrito. Y, por supuesto, que no, pues, como padres no creo que les parezca como muy chévere el todo, ¿no? Que yo publique esto. Siempre habrá la dualidad de que, pues, ellos dicen, bueno, como, pues, es algo que a usted le gusta, escribe, escribe bien o lo que sea, lo que sea que les parezca, pero, pues, no les termina de... Bueno, yo creo que los hace sentir incómodos eso en algún sentido. Me imagino que sí. Me quedan dos preguntas, Margarita. Usted habla ahí de sueños, pero hay un sueño que tiene que ver con el hombre del teléfono. Ese sueño que la despertó usted como a las 5.45 de la mañana sobresaltada, en donde usted vio en ese sueño algo que pasaba con el hombre del teléfono. Sí. Quisiera saber si ese sueño está en la ficción o en la realidad. Ay, me daría a pensar contestarte eso. Pero eso sí fue una cosa, algo realmente extraño, porque yo, además, pues, no creo en esas cosas, ¿no? No soy muy de pensar que nos vamos a otra vida, ni creo en la reencarnación. Pero, Margarita, es que es muy importante que me conteste esta pregunta. ¿Usted se soñó lo que se soñó? Yo me soñé lo que me soñé. ¿Qué es lo que está escrito en el libro? Es lo que está escrito, sí. Y hay otro sueño, que también es como una hebra que va enlazando los diferentes pasajes. Ese sueño también. Sí. Sí, también lo soñé. Entonces, creo, Alberto, que estamos ante otro libro, que no será el hombre del teléfono, sino los sueños de la mariposa, porque son sueños que resultan ser realidad. No, sin ninguna duda. Yo creo que este libro... Me parece que... Ahí hay... Sí. Claro. Viene otro libro. Dispara. ¿Tú? Los sueños de la mariposa. El hombre del teléfono. ¿Ha tenido usted otros hombres del teléfono, o este fue el único del teléfono? No, pues, lo que pasa es que tengo, yo creo que un fetiche con las voces. Entonces, cuando las voces son bonitas, pues son... pues, inspiran cosas, ¿no? Y... Y sí, sí se puede decir que me enamoraba a través de la voz de otras personas. ¿Por teléfono? Enamoran las voces de las personas. ¿Por teléfono? Por teléfono, por teléfono. Sí. ¿Las de la radio también? Claro, mira, las voces lindas que hay en este programa tuyo. Esas también enamoran, claro que sí. Quiero invitarles a que consulten este libro porque muestra a esa Margarita desgraciada que por feliz puede hablar de la tragedia que vivió algún momento en su vida y de ese tratamiento que ella misma cocinó, sazonó y que luego degustó para estar hoy donde está y que le da la tranquilidad de poder contar lo que allí cuenta y que un sueño de una mañana a las cinco cuarenta y cinco terminó siendo realidad. El libro ya está en los principales almacenes de libros del país. A propósito, estamos en el aniversario de la librería nacional y sería muy interesante que se pudieran acercar a llevarse el hombre del teléfono. Margarita, vamos a ver qué nos inventamos para una firma de libros. Tocará en el estadio el Campín, me imagino. Voy a hablar con el alcalde a ver si nos presta el estadio. Margarita, ¿le parece? ¿Y por qué? ¿Por qué eso es tan grande? Porque usted es así. Inspira, inspira mucho y tiene una cola muy grande de novios anónimos. Así es de que estaremos muy pendientes de lo que pase con el libro y gracias por adelantarnos un poquito del mismo. Espero no habernos tirado la historia. A ustedes, bueno, muchas gracias. Gracias por la entrevista. Hasta siempre, Margarita. Gracias por ver el video.